Vamos, dice así, vamos 1, 2, 1, 2, 3, ah Donde me digas voy, donde quieras estoy Oye, eres la única que mueve mi sentido Por eso te quiero Oye, tú eres mi sol, tú eres mi adoración Cositadita, tu sabrosa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis sueños Doy gracias al cielo por poder quererte Sueño, tú eres mi sueño Ay, que nadie me levante Los hombres son las mujeres No escucho nada, soy grande Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Y eres la razón de mis cuentos 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 Es que yo por ti te muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me llevo en tu cuello En tus sueños, en tus sueños hay que nadie me levante Por allá, en tus sueños yo quiero enamorarte En tus sueños, en tus ojos quiero abrazarme Ahora te toca a mí, ¿ok? Te toca a mí, ¿ok? Solo te quiero abrazarme Solo te quiero abrazarme ¡Sueños! ¡Ay, cuéntame sueños! ¡Sueños! ¡Ay, cuéntame, cuéntame! ¡Sueños! ¡Ay, cuéntame sueños! ¡ 않은 tus sueños! ¡Ay, cuéntameoz en tus sueños! ¡Ay, cuéntame sueños! ¡Ah, lo sé a mí, cuéntame sueños! En sus sueños, en tus sueños, en tus sueños ¡Ey, cuéntame sueños! ¡Ay, cuéntame sueños! ¡Estoy vanilla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que ha好了! ¡Que ha zadubado! ¡Chao, cha, cha! Que ha suicida Un abrazo, un abrazo, el maestro del tren Un abrazo, otra, capaz de jugar el tres jugueto, los brazos Eso es En la guitarra, tremendo arreglista Me he caído con la boca abierta, después escuchar esos coros, esos negros, esos mantos Rápido Un abrazo, un abrazo, frágil Un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo, un abrazo